Hasta las instalaciones de Medicina Legal llegó una familia procedente del sector del peaje en Tienda Nueva para conocer si una de las personas que fueron halladas sin vida en la vereda del zarzal del corregimiento La Fortuna pertenece a su ser querido. Según versiones que pudo conocer enlace noticias por parte de esas personas, se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Al observar una de las fotografías y la ropa que llevaba uno de ellos era muy parecida a la de su familiar. Están a la espera de que se confirme su identidad por parte de Medicina Legal. Enlace noticias conoció de manera extraoficial que Alexis Suárez Díaz, quien vive en el sector de Tienda Nueva y sus familiares llegaron hasta Medicina Legal, está en el momento en condición de desaparecido. Esta persona se dedicaba a labores de campo y desde el pasado viernes salió de su casa a encontrarse con un amigo y a hablar de un negocio y desde ese momento desconocen lo que pudo haberle pasado. Asimismo, la otra persona desaparecida es Francisco Ortiz, quien vive en una finca de Sabana de Torres. Frente a este hecho que se presentó en la vereda del zarzal, las autoridades del Magdalena Medio se pronunciaron en las últimas horas. Queremos informar a la comunidad, el día de ayer siendo las 11 horas de la mañana, llega una información donde se encuentran en la vereda zarzal, las lajas, del corregimiento de la fortuna, dos personas las cuales han sido asesinadas, tienen varios impactos de arma de fuego en la altura de la cabeza y se está estableciendo con la Fiscalía y Policía Nacional la identificación de los mismos y también se está haciendo el seguimiento para esclarecer los motivos de este hecho. Por el momento, familiares están a la espera de los resultados de Medicina Legal, las cuales serían entregadas este lunes y establecer la verdadera identidad de las dos personas asesinadas.